En Puebla está por llegar otra empresa del sector automotriz, la cual invertirá entre 700 y hasta un millón de euros, es decir, de entre 11 millones y hasta 16 millones de pesos, reveló el presidente de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía, CIDAUT, Juan Carlos Merino Zenovilla. Sin querer abundar en el tema porque comentó que se están cerrando las negociaciones, el representante de CIDAUT, de origen español, solo adelantó que la nueva compañía, de la que no precisó si es proveedora de autopartes, será concretada antes de que finalice este año. Dijo que en este momento se están analizando los terrenos donde será instalada la nueva compañía, no obstante aclaró que no será en la región de San José, Chiapa, donde será edificada la nueva planta de Audi. El dirigente apuntó que CIDAUT llegó a Puebla precisamente para impulsar el desarrollo de empresas del sector automotriz, energía, medio ambiente y aeronáutica. Además, apuntó que se trabajará con diversas universidades a fin de mejorar el vínculo entre estudiantes y el sector empresarial. Evidentemente estas posibilidades, estas oportunidades, si son bien aprovechadas y se transfieren al tejido productivo, al tejido nacional, evidentemente les dan las oportunidades de crear empresas muy competitivas, internacionales con gran tecnología. Y evidentemente esa ambición que intera en este sector les va a permitir desarrollarse en otros muchos sectores. Para mí es una muy buena oportunidad que evidentemente ya existía antes y que con la presencia de Audi se va a ver reforzada. Todo lo que sea incrementar la presencia industrial, evidentemente va a mejorar. En conferencia de prensa resaltó el hecho de que Puebla se esté consolidando como un clúster importante en el sector automotriz y aclaró que la llegada de CIDAUT fue previo al anuncio de la firma Audi en Puebla. Para puntual informó Aarón Martínez.